Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a Final Fantasy XII otra vez, otro día más Muchísimas gracias por estar ahí Y vamos a pasar aquí un buen ratillo aquí con... Con nuestro amigo Van Ostras, no me acordaba el nombre Eh... Ayer grabé los dos primeros capítulos, de golpe, ¿vale? Los... Las dos primeras horitas Vamos a meterle cañita Qué bonita banda sonora, ¿eh? Vamos a la paradera de Giza 1 hora 45 Vale Vale, teníamos la misión... Ah, vale, lo del cristal este, ¿no? Así que tengo que encontrar cuartos iridescentes para cargar la humbricita, ¿se acordáis? Nuestra misión principal es llegar a... A esto... A ver si lo digo... Tenemos que infiltrarnos en la fiesta, ¿no? Espera un segundo Vale Tenemos que infiltrarnos en la... En la fiesta Vale Y entonces, pues, eh... No me acuerdo cómo era el plan, la verdad Pero bueno Tenemos que infiltrarnos en la fiesta Y la heliodocita esta, como se llame La vamos a conseguir con lo de la humbricita Y... Y nada, luego veremos a ver cómo era la misión Porque no me acuerdo bien, gente Lo único que sé es que tenemos que infiltrarnos en la fiesta, tío Bueno, a ver Eh... Vale, pues los cristales están repartidos por el mapa Hay cuatro Ay, no puedo bajar Mira, aquí hay uno A ver, por aquí vuelvo Hostia, este tiene pinta de chungo, ¿no? Gente A ver Dicantropo, a ver Uf, uf Vámonos de aquí Vámonos, 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 vámonos No, no, no Caraca, caraca, la partida O sea, sería el menú de título, sí Claro, claro ¿Para qué voy a estar aquí moneando? No, 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 no Ah, bueno, le eché Bueno, da igual Es la misma partida, gente Eh, guardé yo en el cristal y guardé automáticamente Es que parece que guarda automáticamente Cuando te sales Puede ser ¿Es posible? A ver este Vale, este es más aceptable, ¿no? A ver, que no lo voy a jugar Ah, sí, sí, este sí Este sí, gente Vale, pierda del rayo Vale Tenemos que ponernos Los P Los P, los puntos de licencia, ¿vale? Ay, que no se me olvide Que no se me olvide Aquí A ver Bueno, ahora lo veré luego Vale, es que estuve dejando la guía Y todo eso, ¿no? Para ver como Cuántas misiones principales hay Como siempre suelo mirarlas Para ver las estructuras de eso Y de vez en cuando Pues sí tengo que En este tipo de juegos Para que no se me olvide De hacer algunas cosas importantes O algunos consejos Que te da la guía ¿Vale? Acercad la umbilicita ¿Crees que estos juegos Son tan extensos Y tienen tantas historias Para hacer? Ah, hemos cargado bastante Si seguimos así Esto terminará más rápido De lo que pensaba Vale De modo que así es Como trabajan los chicos De Ginsa Día tras día Debería seguir su ejemplo Sí, mamá Vamos a buscar El siguiente cuarto, ¿vale? Que tiene una habilidad De curar Pero no la usa O sea, la tiene oculta Y hay que ponérsela O algo así ¿Vale? A ver No sé dónde ir Están marcando el mapa De todas maneras Vale Ahí, ahí, ahí Eso que las exclamaciones Son misiones O es de lo mismo No lo sé Vamos, por aquí ya está Ah, aquí está la misión Vale Aquí es lo que es la misión Ok, ok, ok Claro, porque tenemos que Traerse al niño luego Ah, voy a poner un por dos De esos Gente Jejeje Por cuatro no Porque el por cuatro Tío, es muy bestia Tío Es que no me gusta Tío No me gusta Lo siento mucho No puedo Cuando vayas a farmear Sí ¿Vale? Pero De momento no Vale Es que me parece Antinatural Verlo así de rápido ¿Sabes? Pero bueno Cuando tengamos que levear Y tal O farmear O lo que sea Ahí ya pues Sí, gente Es que si no No sé Hace el gameplay Un poco feo Bueno En mi punto de vista Sí que es verdad Que lo hacemos Todo más rápido Se están pelando Entre ellos Gente Ah, que ese es uno A ver si querés Tío A ver si es este Es que tenemos que ayudar En vez de los cristales No Vale, falta un 19% Solo Este que le pasa ¿Dónde estaba este Hola ¿Qué pasa tío? ¿Están matando monstruos también? Tranquilito Nada más para arriba Para allá Para acá Madre mía Los bichos estos Que salen por aquí Chaval Vale, se me ha recargado La vida tío Y no toca nada ¿No? Ah, me la ha puesto ese ¿No? Me ha puesto coraza A mí Es verdad He visto ahí Que ha puesto coraza Me pensé que se había puesto él Tío A ver este What the fuck Bueno, se ha curado Tío Vale Tenemos que ver ahora Lo de la magia de ella Que no se me olvide ¿Vale? A ver este Pavo Esclavo A ver A ver si lo tengo que huir Rápidamente Vale, vale Guay Vamos al cristal Que está por aquí Cuidado con ese Perfecto No hace falta ir al que queda Porque da a uno Creo que tenemos suficiente Vamos a mostrarle La leocita allí Espero que la hayamos hecho bien Vale La leocita se transforma La leocita cuando está cargada Sí, vamos Bien Habéis hecho la leocita No está nada mal Para alguien que No es de la aldea Mayura nos ha dicho Mil veces que no Nos acerquemos a los licantros Pero a alguien Se le ocurrió hacer Una prueba de valor Al principio Nos lo tomamos a risa Pero cuando Thoth dijo Que un chico de la paredera No puede temer a los monstruos Ya no podemos echarnos atrás No se lo digas A los mayeros Jejeje Bueno El pie Ya no me duele ¿Por qué no volvemos juntos A la aldea? A ver si podéis correr Tan rápido como yo No me habéis hecho Una carrera Vale, chaval Bien Aquí en la aldea Que no se me olvide Es que Lo que he leído Es que hay que comprar Las magias ¿Vale? Que eso yo no lo sabía Jin ha vuelto sano y salvo Es un chico muy bueno Pero me tenía preocupada Porque es un poco distraído Gracias por tener Tanta paciencia con él Vale, 57, 2 pociones 2 teleportitas Mira, ya podemos teleportarnos En algunos cristales Veo que Jin te ha dado La heliocita Ojalá te sea útil Es que no recuerdo Barraquear exactamente La heliocita No recuerdo, la verdad Sinceramente A ver Hola Jin Pensaba que Mayura Iba a regañarme Pero parece que se había Preocupado de verdad Se ha quedado ahí parada Mirándome fijamente Sin decir nada Hubiera preferido Que me gritara Vale Ahora el viejo Dalan Vale Le va a dar un patatus Cuando vea esta heliocita Es verdad Dalan Cierto que nos va a ayudar él Pero Ah, era porque Simplemente era un trabajito Y luego nos iba a ayudar él Con lo de la No sé Lo de colarnos en la fiesta O lo de la O no sé si nos iba a dar una magia O yo que sé No me acuerdo Gente Sabéis que tengo una mierda de memoria Tengo la memoria de un pez La memoria de un pez tengo yo No, ni eso A ver A quién hay que comprarle eso A ver Me alegra que hayas conseguido la helicita Espero que la helicita no saque un día Este no es Este, ¿no? Archie Hola, tengo una buena variedad De objetos y proyectos para viajar Vale Claro, que dije No, no voy a comprar nada Vale A ver Bueno Podríamos comprarnos una katana Ya que estamos, ¿no? A ver Vale, ¿y dónde se compran las magias esas? Mira, primeros auxilios y libra Que estas le dice Me ponía en la guía Que no hace falta ¿Vale? No hace falta Eh... Tener magia blanca En eso Que esto se puede usar Se requiere primeros auxilios Por aquí Lo de libra Lo de libra está bien Para saber El nivel de los enemigos Y todo eso, ¿no? Ah, es cura ¿Es esto? Esto es magia blanca A ver si era esto Lo que digo yo Hombre, la primera auxilios vale más cara, ¿eh? Hostia, esto de que haya que comprar No me mola nada, tío A ver Antes de nada Vamos a echar un vistazo Entonces al tablero ese A ver Equipar Accesorio No Solo tienen tagas, tío Que tampoco sé que usa ella Tampoco No sé que Vale Vale Caraza Vale, va a tomar las licencias estas Claro, bueno Ah, yo tengo 43 puntos Comandos, atacar y objetos Vale Totalidad máxima Protección mágica Camisa de algodón Adquirir la licencia katanas Se supone que si no la tengo No puedo coger ninguna No puedo equipármela, ¿no? Bueno, ya verá que ponerse vitalidad Y todo eso también Así que vamos a ahorrar Va Ah, y a Penelo La tenemos que hacer Nosotros, ¿no? No sé cómo hacerlo, tío No sé si ponerme De momento que sea una maga blanca Tío Hombre, se me ha quedado aquí, ¿ve? Al empezar No sé si es que es el recomendado ¿Sabes lo que quiero decir? Va a salir el mago blanco Oye, lo voy a dejar aquí Vale Bien ¿Qué hacía la jorca esta? No me acuerdo, tío No me acuerdo Cura y luz Vamos a ponernos esto Ah, la tiene ya por defecto, ¿vale? Sin gastar este punto Guay Mola Aumenta el efecto de los hechizos Y magia blanca 2 Vamos a poner este Por ejemplo Vale Vamos a dejarlo así Vale, y ahora vamos a comprar Las magias Primero, no sé si la puede usar él No lo sé Yo creo que no, ¿no? No lo sé Eso creo que lo puede usar el guerrero Me parece ¿Sabes? A ver, es que tiene que estar aquí en licencia Claro Pero yo como no lo veo No lo sé No sé si De todas maneras habrá que comprarla Porque eso valdrá para todos, ¿no? A ver, ¿puedo meter cosas? No, la daga Es que de momento solo tenemos la daga A ver Comprar Bueno, todo esto habrá que comprarlo, tío Para tarde o temprano Vale 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 Ya me quedan 300 pavos Y esto vale 500, tío Me puedo vender la daga, ¿no? A ver Vale, pero me tengo que desequipar Yo voy a quitar esa mierda la daga, ¿no? Joder Así va claro Manos vacías Esa daga no tiene que valer Ni va a pegarle patas Vale La tengo equipada No sé si lo he hecho bien Sí, vale Perfecto Let's go Vámonos No sé cuál es La rabana está para la derecha Vale, aquí Pues se abre más mapa Vale, a lo mejor estará conectado también Vamos a ir por aquí Y así abrimos un poco el mapa este Y este con este gol de abajo Vamos a probar la katana Cuidado con el bicharraco ese Hostia, aquí hay otro Oye, pues no voy a dar mucho más, ¿eh? He quitado a Penelope 41 y 45 Con el pedazo de katanón este Esa porquería ¿No? Salud Vale, pues aquí conectamos igual, ¿no? Cuidado Cuidado, 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 cuidado Magia técnica Magia blanca ¿Veis? Podemos curarnos, ¿veis? Y gastamos PM Guay, ¿no? A ver, por debajo Vamos a pelear un poquito Que nos hemos gastado Un montón de puntos Vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la capital! ¡Suscríbete! 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 Hostia, ¿si no puedo viajar directamente? Bueno, con la teleportita a lo mejor, ¿no? No puedes crear ninguna. No, 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 ahí hay que cruzar. Vale. Vale. Lo que pasa es que esta penero, por ejemplo, si la pongo de maga blanca, la tendré que comprar un cetro o algo, un bastón. O no hace falta. No lo sé a ti, ¿cómo funciona esto? Supongo, ¿no? Creo que me pasa, ¿no? Sí. Es por aquí. No, esta no, esa es la de esto. Vale. Vale, ya estamos llegando. Vale, estamos aquí al lado ya. ¿Qué? ¿Vaughn? ¿Hm? Es un tiempo largo desde que nos hicimos algo juntos. Es demasiado largo. Me he tenido un buen momento. Bueno, probablemente debería volver a la barra. De hecho, me supongo que estaría mirando el lugar para Miguelo. ¿Y Vaughn? ¿Para mí? No sé qué haría si no estuvieras aquí. Si algo sucedió, ¿no? No voy a ningún lugar, ¿vale? Eso es lo que quería escuchar. Nos vemos luego. ¿Qué bonita? Mi hermana. Sorry, Penelo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a meter el día? Va. No se abandona. Oh, ¿con qué has conseguido la lirocieta? Dámela, muchacho. Y le devolveré a la piedra del creciente su poder como te lo había prometido. No se abandona. Ah, es verdad, la piedra. Que la tenía que cargar con eso, ¿no? Con la lirocita, puede ser. Escucha, Vaughn. Por las palabras que voy a hablar son más importantes y no se olviden. ¿Sabes? El signet se llena por la fuerza de la luz 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 de la luz. Una vez en el palacio encontrarás el signet de la luz de la luz. Muy importante. Dónde la luz de la luz de la luz y la luz de tu camino. Muy bien. Vamos a parte del Vigi. La vida del creciente. Vale. Pero no me dice tampoco cómo usarla. Me ha dicho que cuando estemos cerca, ¿no? Del emblema ese, que la tendremos que alumbrar. Por así decirlo. Sub-suelo de Rabanast. Acueductos de Garam-Sais. Esa es la princesa. Que dijeron también que estaba muerta. Vale. Tengo que ir por allí. Vale. Let's go. Yo no me preparo, gente. Me voy así a pelo. Soy un pro. A ver, ¿me lo estoy haciendo bien? Sí, por allí. Vale. Ahem. A ver que vende este. Venga, ya que estoy aquí. Dardo, cebolla. Con lirios y pociones. Nada, sí que no tengo pasta. Oye, pues al final voy a tener que hacer el truquito ese que dije yo de... Del glitch, ¿no? Que apare... Te salías de la zona, volvías a la zona y volvían a estar ahí los... Los jarrones con los guiles, esperándote. Es un puntazo, ¿eh? Ah, pensaba que era por ahí. Ahora tengo que dar toda la vuelta. Ah, no, este es por aquí, ¿no? Pero, a ver. Tiene que haber aquí... Ah, ha dicho que había un camino oculto. ¿Es esto? Depósito 95, vale. Esto es el almacén, vale. Kites. Van, te esperaba. Al fin te encontré la manera de abrir la puerta de la izquierda. Ya se has aburrido a matar ratas, ¿verdad? Todavía no la he abierto porque quería que tú fueras el primero en entrar. Aunque la verdad es que hace falta algunas herramientas para poder abrir la puerta. ¿Irías a buscarlas por mí? Qué lata, ¿verdad? Es broma. Ya tengo todo lo que necesito. Bueno, solo ahora. Ya le iba a pegar ahí una yema. Digo, que agua de leche. Pobrecito. No, no le iba a pegar al chaval. Pero bueno. A ver. Muevo esto así. Se ha abierto. Ahora tienes un nuevo lugar para explorar y poner esta prueba. Por cierto, toma esto. Puede serte útil si te tomas con algún bicho desagradable allí dentro. Ah, pociones y colirios. ¿Veis cómo no voy a comprar nada? ¿Eh? 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 Gracias, Kiles. Amiguete. Ahora los acueductos. Es esta, ¿no? La de la derecha es... Nuestra arena personal, ¿no? Contra las ratas. Ja, ja, ja. Acueductos de gran size. Lo que nos vamos a hacer es guardar. Ya estoy en una zona. A ver. ¿Sabemos dónde tenemos que ir o no? Ni puta idea, ¿no? Oh, madre mía. Pecazo de laberinto. Vaya pecazo más borra se han cargado aquí. Hostia, es que vienen todas a por mí. Mirad cómo me he bloqueado, ¿eh? Pero no vayas a por la otra, gilipollas. Mira que se va por aquella. A la que le he marcado, gente. Va a estar a ratita y cae esa, hombre. Es que se va, tío. No te vayas, coño. No se puede poner para que cuando mate a uno... ...que también ataque al otro. Digo. Hostia, me han dejado seco ya, ¿eh? Va, mata, mata. ¡Qué miseria! Bueno, tenemos 19 pociones, coño. Creo que va a ser por ahí, porque aquí está... ...este finiquitado, ¿no? Sí. Vale. Bien, ha hecho ahí un combo, tío. Mola, mola, mola. Pero no vayas, cobarde. ¿Por qué huís, tío? Ratas asquerosas. Un colirio para los ojos. Para la ceguera. Es chulo, ¿eh? Es que si os ponéis así huyendo... ...no termino en la vida, ¿sabéis? Asquerosas. No, también no tenemos por qué matar a estas ratas, pero bueno. Podemos pasar de ellas, ¿no? Creo que es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que, bueno, notan un poquito de experiencia, ¿no? Ah, ¿puedo andar por aquí? Sí. Vale. Es por aquí. Y de momento no tenemos pérdidas. Al yugul ese. Dale, al yugul. Dale, caña. Eso es. Hostias. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao que eso no sé lo que me hace. El ruido rosa. Lo mismo te deja ciego o sordo. Bueno, ciego o mudo, perdón. Sordo, digo yo. A mis huevos. Cuadriculaos. Ven aquí, cobarde. Que el culo te arde. Vale. Sal, ratita. Quiero verte la colita. ¿Avogado? ¡Avogado! Vale. Creo que es por aquí. Pero nosotros no vamos a ir por aquí. Porque hay un cofre. A la derecha. Bien. Bien. Hola. Una rata de abajo que le he por saco. Espérate. A ver. Pero he estado aquí o no. Esto no se abre. Aquí hay un puente. Pero puedo subir por aquí. No puedo subir. Ah, de momento no es lioso esto. Ya. Pez navaja. Están guapos los diseños de los enemigos, eh. Mira que chulo, tío. Qué guapo está, eh. Me he metido veneno. ¿Verdad? Sí. Veneno. Ratas. Que os den por culo. Vamos a ver vosotras. Hostia, es que me persiguen. Luego yo cuando les meto, ¿sabes? Ratas por culo. Ratas del averno. Venga, coño. Mete. Ah, voy a curarme. Voy a curarme que me mata. A ver, sigue. Me voy a reventar que me han pegado aquí, eh. Joder. Bien. Vámonos. Paso de ti. Yo calculo que sea por arriba. Pero aquí está este. Joder, qué por culo da ahí, ratitas. Esta no huye, eh. Esta rata no es cobarde. Qué crack, tío. No, 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 no. Claro, es que estando en la fuga Así no saca la espada ¿Veis? Está bien eso, ¿no? Hostia, perdón Que no sé dónde es, ¿eh? No sé si es por ahí o por otro lado Aquí hay un tesoro, vale Aquí no podemos pasar, vale Es por el otro lado Oh, qué buena la panacea Ah, ya me he envenenado Mira No, tío, todavía ¿Será por aquí? Parece que esta es la escala escondición de panacea Rona se subir Sí, yo creo que lo he hecho todo Más o menos, ¿no? Una vez adentro tal vez no sea posible salir Que sí, que sí, que sí No me cuento tu vida Y tira para adentro Oh, yeah Madre mía, que resfriado para todo Qué guapo, ¿no? Buena entrada más épica Vale, estos personajes también los tenemos que manejar, gente Sí, por eso salen en la portada Molan Palacio de Rabanasta Vale Tenemos aquí un cristal y todo ¿Esto qué es? Pasija del tesoro Oh ¿Qué es eso? El mapa del palacio de Rabanasta Desde ahora podrás ver todos los sectores del mapa de la zona Vale Qué guay Mola eso Me mola Hombre, claro No podrás abandonar este lugar hasta que termines Lo que tienes que hacer aquí Es aconsejarle guardar la partida en otro archivo ¿Hostias? Esto es lo que yo llevo haciendo desde el principio Pero es recomendable para este tipo de juego Porque si de repente llegas a un boss y no puedes y tal Derrotarlo y tal Pues tienes que volver archivos más atrás Para coger experiencia o lo que sea ¿Entendéis, no? Todo eso Vale Vale Perfecto A ver ¿Cómo llevamos las licencias? El carnet de conducir y todo eso 39 puntos Acción rápida Esto me lo voy a poner, tío O vitalidad, también Sería una opción Vitalidad Voy a ponerme este mejor, tío Sí Porque es un 10% para entrar más rápido en la acción ¿Vale? Es que tardábamos un huevo Vale Efecto de hechizo Poco a poco Es que dan muy despacio los puntos estos Al palacete Hola ¿Qué tal? Si invita el palacio Tu cara no me suena A ver Que me va a recordar el programa de televisión Tu cara me suena ¿Te han encontrado para la fiesta esta noche? Si es así, mejor que vayas hasta las escaleras al fondo de esta sala Apresurativa Serás el último en llegar Vale, señorita Me voy para acá ¿Tú qué haces? Transportando Vale Una panacea A ver Ese tipo cuando la red estaba en su apogeo Un artista de la corte enfrentó al rey Un emblema de un halcón Y otro de un tigre Los emblemas agradaron mucho al rey Pero como no se podía cambiar el sitio real Se han invitado a ordenar Que adornarán con ellos los pasillos Cuando se basa la planta principal Podrás verlos Vale Muy bien ¿Qué lleva este aquí? Ah Te lo juro que me quería que lleve una mascota O algo así Como aquí hay bichos raros Ya están aquí todos los jornaleros Bien Vosotros os encargaréis de limpar todo después del banquete Hasta entonces esperad aquí Que nadie suba las escaleras hasta que demos la orden Cualquier comportamiento sospechoso será castigado ¿Este qué pasa? No me va a dejar pasar, ¿no? Esperad aquí hasta reciben nuevas órdenes ¿Qué hace aquel? ¿Acaso quiere subir las escaleras? Vale Este me va a ayudar, ¿no? Espérate Que coja esto primero, ¿vale? Una poti Vamos a echar un vistazo aquí Cola de fénix Perfecto Hola Un elixir Un elixir ¡Ugh! Elixir es lo más, tío Supuestamente recupera la vitilidad de IPM al máximo, ¿no? Bueno, lo vemos en los demás finales era así Ay, perdón ¿Dónde estaba este? ¿Quieres subir las escaleras, verdad? Apuesto en que tienes hambre Te comprendo Cualquiera con el estómago acido querría Colarse en el banquete de arriba Vale, a ver qué puedo hacer por ti Usé aquí es para llamar al soldado Yo me encargaré de entretenerlo mientras tú subas las escaleras, ¿entendido? Pero no te acerques mucho al soldado O se dará cuenta, ¿eh? Eh, EA A ver qué tal lo haces Hello Hello, motherfucker A ver si lo ha vendo Ala Bueno, no me tengo que arrimar mucho, ha dicho Sí, pero, tío Sí, 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 sí Que sí Gracias, amiguita Como decía el viejo Dala Del sol ansía el emblema de la fuerza Para el camino alumbrar Vale Cuando estés en el palacio Busca el emblema Dale la fuerza del sol Y una luz te mostrará el camino La... Sigues ese trabajo Donde nos dijeron que hayan dos emblemas, ¿no? ¿O no? Parece que antes que nada Tendré que buscar ese emblema Ah, mira, me lo pone ahí Llamar Jaja Qué guapo Coño, voy a hacer palacio ¿Eh? Ahí no puedo pasar ¿Qué haces aquí? Deberías estar disparando abajo Con los demás Coño, tira por ahí Vale Me ha echado Eh, hostia Espera, te me he desubicado ahora mismo Me ha tirado para abajo del todo Sí Sí, ¿no? Mira, aquí hay un emblema en el suelo El emblema del halcón Hay un emblema pintado en el suelo Al parecer representa un halcón El nuestro es como un león, ¿no? No Hostias Vale, te mandan siempre al principio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, tenemos que hacer como una especie de laberinto esto Aquí también me van a mandar al principio, ¿a que sí? Exactamente Vale Ya sabemos cómo va esta mierda Por favor, tenemos que hacerlo así Como lo hemos hecho antes, al principio Vale, antes he intentado subir Ahora no subas Vale Mira, una jorca de estas Ahí no voy a poder pasar Y me falté No, no te arrimes Hostia, pero por aquí no voy a pasar, gente Entonces A ver si hay que hacer otro camino a más ¿No? Porque por aquí está chapa A lo mejor tengo que intentar llamar a este primero ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos a llamarlo Aunque no sea esto, ¿vale? No sucede nada Eso ya lo sabía yo Vale, pero entonces ¿Cómo paso, tío? Es que no puedo pasar A ver Izquierda Aquí sí Ni lo intento O sea, aquí no se puede Ahí ves el camino que hemos hecho antes El emblema No se puede Pasar por aquí Vale, ya está No sé Ah Vale, vale Que les puedo llamar Vale, vale Es que digo Se me va a ocurrir Llamar Ah, vale Si le pone ahí, tío Pero pensaba que lo de llamar Era lo de Para llamar a la piedra, gente Lo de Sí Lo de poner la piedra Es llamar a la peña Vale, vale, vale No se mueve nadie, tío Mierda, me ha pillado Vale Parece ser que no funciona con todos Hey, Buckethead Hostia No lo puedo pasar Vale, vale, vale Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos, gente? Estos vendrían para acá O sea, que no Hombre, los podrías seguir llamando Y luego dar la vuelta, ¿no? A ver Vale Tenemos que hacerlo rápido, ¿no? Un speedrun Aquí le va Vale Ya sabemos cómo va esta mierda ¡Eh! ¡No, no! ¡Mierda, tío! Hostia Es que me ha rimado sin querer Ahí un poco, tío ¡Joder! Me toquéis los huevos Eh... Eran estos, ¿no? No ha funcionado No, no, no No, quítate de ahí Jago en la leche Me ha rimado sin querer, tío Es que no he visto que había un guardia ahí, tío Mira, aquí hay un emblema, tío Este tiene que ser Vale, ¿y eso dónde está? ¿Allí? En lo primero Recibe la fuerza del sol Se ha encendido la luz Que muestra el camino Vale No sé dónde es Creo que es allí al fondo, ¿no? O no sé No sé Porque hay... No, hay varias ventanitas de esas, gente Vamos a ver si por aquí puedo pasar Que no lo sé No Vale, los dos siguen caminando, ¿no? Se ha quedado uno, ¿no? Se ha quedado uno rezagado Qué cabrón Ah, no Ese estaba ahí Aquí, ¿vale? Esto es lo que quería hacer yo Pero esta no es, gente Esta pareja me da mala espina Pero... Por más que la viene No tiene nada que fuera Vale, tío No sé Esta es la otra, ¿eh? Vale, pero por aquí... No puedo pasar gente Mierda Hostia Me acabo de encerrar yo solo Gente Pero tal cual, ¿eh? Me he encerrado No, hay que hacerlo del principio No sé cómo es, tío O sea, no sé por dónde es, mejor dicho A ver... Tú, ven aquí Campeón Ah, vale Bien Falfa, bien Ahí tus huevies Hostia Tengo que llamar a estos Y a estos Ay, no, solo Solo puedo llamar a unos a la vez ahora A ver, es que no sé cómo hacerlo, gente Tengo que llamarlos a todos, tío Tengo que llamar a este que está suelto Y al otro, claro Y a los otros Y luego pasar A ver Me voy a llamar a este también Vale Eh Eso, eso Vale Vale Y ahora da la vuelta completa A ver si sale Hostia, no puedo, tío Tengo que llamarlos a todos, tío Vamos a ver Madre mía Ahora, tío Tiene que ser esa, ¿no? La del final Digo yo Bueno, se ha quedado libre, ¿no? Sí, se ha quedado libre La luz no la veo Pero bueno No sé si estará aquí Ah, esta no te dice nada Dice Esta nada Y esta Esta es, ¿vale? Perfecto Ha costado, ¿eh? Ha costado La poca se va tarde, pero bueno Pues está bien, ¿eh? Este tipo de puzzles molan Vale, tiene otro lado, gente Pues la vamos a dejar por aquí Y voy a llevar una horita ¿Vale? Bueno, he abierto la puerta oculta Pero, ¿dónde está el tesoro? Oh, oh Oye ¿Quién te ha dicho que te cierres? Hmm Parece que no me queda otra opción Que es ir adelante Pues sí, amigo Aunque no sé si va a haber algún cristalito por aquí Creo que no Me parece que no va a haber algún cristalito Pero como ha hecho un auto guardado ¿No? Ya se ha mirado la pared Apostaría que no tiene Aquí tiene algún truco Pero no sé qué será Habrá que usar la piedra, ¿no? ¿O qué? O algo, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿esto qué es? ¿Hola? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo habéis visto? ¿Eh? Interruptor Sí, pero es que está ahí Que no lo veo Vale, pulsarlo Hostia, está escondido, ¿no? Bueno, claro Tampoco había mucho sitio por donde buscar Pero Joder 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 Menuda sala de tesoros La sala del tesoro Loco ¿Y esta movida, chaval? El protagonista dice Qué cabrito Qué guapa Va No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Has obtenido la mallicita de la diosa! Vale. Pues creo que se nos inuirán luego, ¿no? Pero eso lo vamos a ver mañana, gente, porque ya hemos pasado la hora ya. Llevo una hora y tres minutos. Tengo que cortar ya. Es que ahora de los jardines. Vale. Salía el menú de título. Supuestamente ha guardado. Digo yo, ¿no? Sí. Sale el simbolito ese de guardar, gente. Tiene que ser. ¿No? Me cagaré en todo. Sí, ¿no? 2.47. Perfecto, ¿no? A ver, lo voy a comprobar. Como veis, cuando cambia de zona, autoguarda. Eso está bien. Sí, vale. Perfecto. Ya está. Debe seguirme el título. Sí. Pues nada, se pone interesante ahora la historia. Me mola, me mola. Vamos a conocer a Fran. ¿Y al otro cómo era? ¿Ese era Bash? O... no me acuerdo el nombre. Bueno, da igual. Mañana lo descubriré con gente. Pues nada, espero que hayáis pasado un buen ratillo aquí con Vani y compañía. Y mañana más y mejor. Like, favorito, si os gustó. Podéis suscribiros al canal. Compartir el vídeo, lo que queréis. ¡Besazo! Nos vemos mañana. Saludos. ¡Chao!